Con una gran voz, una gran personalidad y una gran, gran, gran amiga. Un fuerte abrazo por favor para Lucero. Hasta que se me hizo Manuelito. Amor, cuatro letras tan sencillas de ilmanar. Amor, palabra que no quieres pronunciar. Amor, cuatro letras imposibles de atrapar. Amor, cuatro mil caricias nuevas que inventar. Y yo en planca de desesperación, soñando con abrirte el corazón. Para saber si me has mentido, otro serás prometido. Amor, amor, amor. Amor, cuatro noches que multiplicar. Amor, cuatro besos que se dan de par en par. Amor, cuatro pasos que no quieren regresar. Amor, una historia imposible de olvidar. Y yo en planca de desesperación, soñando con abrirte el corazón. Para saber si has mentido, otro serás prometido. Y yo pierdo a golpes la razón. Y convierta en rabia mi obsesión. Mi fantasía me abandona y el alma se me desmorona. Por culpa del amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Por culpa del amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor.